Bueno, mira, el bingo lo estamos organizando a través de un proyecto que se llama Proyecto Eco Green, que es parte del Colegio Secundario Presidente Arturo Frondizi. Lo organizamos principalmente porque este proyecto cuenta con una huerta orgánica y con un taller de reciclado. Nosotros teníamos este proyecto básicamente hace tres años que lo estamos trabajando, lo venimos ampliando y sufrimos varios robos a través de este tiempo y últimamente, hace un par de meses, a principio de año, nos volvieron a robar todas las herramientas y materiales que teníamos para continuar con esto. Entonces, bueno, la forma que encontramos de poder buscar beneficios, digamos, o ver la forma de poder comprar herramientas fue a través del bingo, que necesitamos comprar herramientas y los materiales que nos sustrajeron. Bueno, contanos un poquito más primero de este proyecto, cómo lo comenzaron, qué fin tiene. Bueno, nosotros comenzamos, ya te digo, hace tres años, comenzó primeramente solo con la huerta. Fue a pedido de los chicos, iniciativa de ellos, ellos ven que hay otras escuelas que también tienen huerta, así empezó, entonces me empezaron a preguntar que cómo podíamos hacer, cómo podíamos trabajar. Como yo no estaba muy interiorizada del tema, lo que hice fue contactarme con la gente del INTA, de acá de Libres, con el ingeniero Eschiro y con William, y ellos vinieron, dieron charlas, nos instruyeron, digamos, sobre cómo se trabaja, qué se hace, cuáles son las hortalizas que se pueden sembrar, las que no, cómo se siembra, cómo se cosecha, y una vez que teníamos las herramientas, digamos, pudimos empezar a trabajar de esa forma, pero fue por iniciativa de los alumnos. ¿Y en cuanto al reciclaje, las cosas que ustedes tenían para reciclar eso? Bueno, el año pasado tuvimos, anexamos a este proyecto, en realidad, el taller de reciclado. Lo que pasa que sufrimos, como te había comentado, varios robos, entonces, bueno, perdimos un montón de material que teníamos, cosas que no tienen valor para otras personas, digamos, porque en realidad teníamos todo material reciclado dentro de ese taller, eran cubiertas, botellas de plástico, por ahí teníamos cola vinílica, barniz, esas cosas, pinceles, pinturas que usábamos para eso, y bueno, nos robaron todo, entonces, como que quedó ahí en stand-by esa parte del taller. Sí seguimos con la huerta. Y ahora este año quisimos volver a retomar, volvimos a juntar las cosas, materiales, juntamos mucho con los chicos, y bueno, volvieron a robar las cosas, así que bueno, estamos tratando ahora con el bingo de poder lograr mayor seguridad en ese espacio que nos dio la rectora, para poder trabajar, para armar un taller, nos dio un espacio, y bueno, necesitamos asegurarlo con rejas y todo para poder, a ver si podemos mantener nuestros recursos, ¿no es cierto? Bien, el proyecto se llama Eco Green, la idea seguramente es cuidar, ¿no?, el medio ambiente y que tengan conciencia sobre eso. Exactamente, esa es la idea principal. Arrancó con una huerta, y también hablamos, tocamos temas como alimentación saludable y esas cosas, y bueno, después le anexamos lo que es el taller. Bien, bueno, contanos sobre el bingo, ¿cuándo se va a realizar?, ¿cómo pueden adquirirlo? Bueno, el bingo se puede conseguir acá en las instalaciones del colegio, Isler 631, en cualquiera de los tres turnos, porque la escuela funciona en los tres turnos, mañana, tarde y noche, lo pueden conseguir en cualquiera de esos turnos, y si no, también en el negocio de Riva, que está por Colón, 1048, que se ofreció amablemente a vender los cartones, y también en el negocio de Peperina, que es una dietética, que es Colón 1127. Ahí pueden conseguir, y si no se pueden contactar, también pegamos afiches en todos los negocios, donde figura, por ejemplo, mi teléfono y el teléfono de otro profe que está también conmigo en el proyecto, que nos pueden contactar y vemos cómo le acercamos el bingo o pasan a retirar. El bingo se va a realizar el día 7 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, en el Zoom de la escuela normal, porque como nosotros acá no tenemos Zoom, bueno, la escuela normal nos facilitó el Zoom de ellos.